y prepárense por todos lados que seguimos en nuestra búsqueda y lo mismo en jalaría puerto rico y que rico estamos aquí en el corazón de miami beach en pleno lincoln road y seguimos buscate en la suplente es después la mano tú crees que el canal nos va a dar el pasaje para ir a nueva llor y a puerto rico estamos buscando un suplente para cualquiera de nosotros cuando tenemos que pasar por el motivo el programa ya que tenemos un candidato perfecto cuando está poniendo más el maná tú sí una mala semana y esto qué pata que hay la crema en fama y está serrón está maravillosa como flora hermosa como te condena a la dulce espera de vivir y nacho me en la chumena llena y amamos o sebe dos trapeña como se baila es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!